Bueno Si más personas, con cuál canción iniciamos A ver si vamos a decir que vamos a decir ¡Este rellito! Vamos a ponerlo de acuerdo ¡Este rellito! Miren la comanda, este rellito errante ¡Este rellito! Vamos a decir que siempre hacemos Vamos a dar más caso Miren la comanda, ¿qué les parece? ¡Sí! ¡Este rellito! ¡Otra león! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Seguimos, seguimos! 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 ¡Seguimos! 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 ¡Suscríbete! 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 Que me he frustrado, que me he frustrado, que me he sabido de todo el mar Lo que pasa es que te digo, quisiera que yo no saliera de mal Y te digo a todas mis tijeras, y mi hija que tengo que aliviar ¡Oh! ¡Eso está delirado, mi vida! ¡Eso está delirado, mi amor! ¡Eso está delirado, mi vida! ¡Eso está delirado, mi amor! ¡Eso está delirado, mi hijita! ¿Por qué se juntaste que no se lo voy? ¡Oh! 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 Y te digo que ya no pasamos con ese cariño que le hago con un ángel Yo solo veo un poco a mi mamá, no sé va que lo vivo de un palo más Ya me siento que te dejas, hasta que te daban de rico Yo paso un equipo de agua, estoy cambiando por su aviso Yo me iba a tomar Y me dijo que la vida me trae plata y me daba No se me queden las piernas de paz Y como yo ya le digo que ya no es plan Yo solo veo un poco a mi mamá, no sé va que lo vivo de un palo más Pero ordenado, yo quiero un pichero y el peso derecho a querer y me daba ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Estamos todos sin ávino! ¡Viva! ¡Garrárralo de buen! La barriga, la que se reina de toda la mujer, la que se reina de toda la mujer, la que se reina de toda la mujer, y se descubrieron la alta que pesaba, que en la vida de ella le pasaba, y la decencia de un más conocido ya, que se ponga no le dice nada. La barriga. 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 No hay más consentido, no hay más consentido. 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 No hay más consentido. No hay más consentido, no hay más consentido. No hay más consentido. No hay más consentido, no hay más consentido. No hay más consentido. No hay más consentido, no hay más consentido. No hay más consentido, no hay más consentido. No hay más consentido, no hay más consentido.